¿Sabías, Aitor, que el 95% de las personas no sabe cómo dar feedback de forma efectiva? Este dato que da Sikert puede parecer sorprendente, pero la realidad es que el feedback es una habilidad que requiere mucha práctica y aprendizaje. Por eso, en el episodio de hoy hablaremos sobre la importancia del feedback constructivo, cómo darlo y cómo recibirlo de forma efectiva. Y sin más Iker, ¡arracamos motores! Esta semana, una vez más, nos patrocina el podcast, el programa especializado en IA generativa para la empresa industrial. Ya empezó la primera ronda y ahora estamos en la segunda. El programa comienza el 19 de abril de este año y toca todos los departamentos de una empresa industrial. Dirección general y servicios centrales. Ventas, marketing y atención al cliente. Producción, almacén, calidad y mantenimiento. Y además, investigación, desarrollo e innovación. El clásico y más de más Iker. Ya sabes que puedes hacerte los cuatro módulos de formación en inteligencia artificial o coger el que más interese. Que si te interesa más el de ventas, el de ventas, el de investigación, el de investigación, el de dirección general, pues te haces el módulo de inteligencia artificial de dirección general solo. O, si me quieres pegar a todo, eres un autónomo, eres un superhéroe de las empresas o un empresario superhéroe, pues te haces todos. Ya sabes, puedes entrar en tendencierosindustriales.com barra IA barra, le das a enter y te llevará directamente a la web para más información y donde te vas a poder inscribir. Y si te inscribes, di que vas de parte de Tendencieros Industriales. Así te van a cuidar muy bien. Bueno, y todo, la semana pasada tuvimos una entrevista muy inspiradora, muy cañera con John Angulo de HidroRubber. Hablamos de muchas cosas muy interesantes en tareas de liderazgo y gestión de equipos. Muy, muy recomendable para cualquier persona. Da igual si tienes personas a tu cargo, tienes compañeros o tienes jefes. Hay que escuchar la entrevista porque te va a servir para mejorar un poquito más, seguro. Y que no puedo decir otra cosa que para mí fue tan inspiradora que por eso hacemos el programa de hoy. Porque dije yo, oye, el feedback es un apartado que tengo que mejorar. Entonces, me sirvió para decir, oye, pues vamos a hacer este podcast. Entonces, Tendencieros, no os puedo decir otra cosa, es que vayáis al podcast, oye, pararos un momento, vais, miráis la entrevista de John Angulo y le deis a reproducir a continuación del episodio de hoy, porque hoy también va a estar súper interesante y vas a aprender cómo dar feedback. Bueno, Iker, ¿estás preparado? Estoy preparado. ¿Qué tienes preparado por ahí? Hoy toca una pregunta cañera para ti, ¿eh? ¡Qué raro! Últimamente tienes unas cuantas. Vamos a ver. Pregunta. ¿Alguna vez, Iker, has rechazado a un cliente? Guau, estás buena, ¿eh? Estás buena. A los vendedores nos cuesta mucho rechazar las ventas, ¿eh? Sale urticaria, ¡ay, sí! Pues he de decir que sí, Iker. He de decir que he tenido que rechazar clientes por diferentes motivos en más de una ocasión, aunque parezca mentira, ¿eh? Pero en más de una ocasión. Y voy a tratar de explicar los motivos, aunque a alguno le parezca una locura, voy a tratar de explicar los motivos por los cuales se puede rechazar a clientes. Hay muchos motivos. Yo voy a destacar cuatro que me parecen bastante importantes. Una es incompatibilidad de valores. Si eres una persona como yo, los cuales los valores son muy importantes para ti o para tu empresa, pues si los valores de la otra empresa no se alinean con los de la tuya, pues quizás tengas un problema y es mejor no vender a ese cliente. Por ejemplo, la industria armamentística, pues puede ser algo que no entre en tus valores, ¿no? Pues sí, quizás, como a mí me ha pasado, hemos tenido que rechazar pedidos para clientes que se dedicaban a la industria del armamento. Bueno, pues ya está. Un motivo. ¿Qué más motivos? Pues incumplimiento de políticas o requisitos, ¿no? Si tu cliente tiene una política diferente, pues porque le gusta pagar a 270 días. O porque le gusta, no sé, recibir los pedidos en su página web y tienes que pagar 1.000 euros al mes para registrarte. No sé, hay muchos motivos. La política del otro cliente, si no encaja con la tuya, pues puede ser un motivo de rechazo de pedidos. Otro que nos pasó hace bien poco a muchas empresas, a muchas, muchas empresas, era la capacidad limitada, ¿no? Con la crisis de los microchips que tuvimos, pues la producción llegaba hasta donde llegaba. Y claro, si no eres capaz de cumplir las necesidades que tiene tu cliente, pues muy lamentablemente, este sí que es, este duele. Los otros quizás no duelen tanto. Este duele en el alma. Este duele mucho. Y hay muchos comerciantes que dicen, pero si no es mi culpa, es culpa de la empresa. O sea, ¿yo qué tengo que ver? Yo le he vendido a la empresa y suministro ya, pero tú trabajas para esa empresa. Entonces, es lo que hay. Si no puedes suministrar, pues tendrás que rechazar cierto pedido que te servirá para seguir generando confianza en el cliente. Y luego otro motivo puede ser que también ocurre a veces la solvencia al cliente, ¿no? Porque aquí vendemos para cobrar, no vendemos para vender. Entonces, si tú crees que el cliente al cual le vas a vender, pues no te va a pagar, pues quizás, no, quizás no. Es mejor que no le vendas. O sea, o le dices directamente que no, que no te interesa. O le pones un precio muy alto para que no te compre o lo que quieras, pero decides que no. El objetivo de la venta no es facturar, es cobrar. Cobrar, cobrar, efectivamente, ganar dinero. Entonces, pues es lo que hay. De todas formas, es importante, crédito, remarcar que rechazar un pedido concreto no significa que vayamos a perder a ese cliente. O sea, quizás sí, porque si tus valores no encajan, pues has decidido que ese cliente no es para ti. Pero si es por capacidad, seguramente ganes confianza del cliente porque dices, ostras, este tío está rechazando un pedido que tenía ya firmado porque no es capaz de suministrar, con lo cual me está dando una confianza adicional. Entonces, bueno, yo creo que hay que evaluar cada situación, analizarla y decidir si te interesa vender o no. Iker, en el primer punto había un tal Groucho Mars que discrepaba de él. Decía, estos son mis valores y si no te gustan, tengo otros. Sí, señor. Bueno, Tendenciero, ya sabéis, después de este chiste tan malo, si creéis que merece la pena mejorar este punto, ya sabéis que Iker Vélez de Mendizabal puede ayudaros con ello. Ya sabéis que le podéis contactar a través de LinkedIn o por Tendencieros Industriales. Mandarme un mensajito y hablamos seguro que soy un tío muy fácil. Recordaros además que tanto a Héctor como a mí nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com y también estamos en Instagram y también estamos en YouTube y tenemos un canal de LinkedIn que es uno suyo y uno conjunto. Y además estamos en todas las plataformas de podcast y en iBot, Spotify, Apple Podcast, la que se te ocurra. Únete gratis y sal cuando quieras. Iker, más cosas. Además, ¿sabías tú que en el ámbito empresarial hay una cosa que se llaman los chatbots, que están alimentados por inteligencia artificial generativa y que están revolucionando la atención al cliente? ¿Sabía? Mira, Iker, imagínate un asistente virtual capaz de entender no solo esas consultas directas, las preguntas frecuentes que solemos decir, sino que también preguntas más complejas. Imagínate, Iker, un chatbot capaz de mantener conversaciones naturales contigo, que va a comprender el contexto y va a ir respondiendo de manera coherente con la información propia que tú le proporciones de tu empresa. ¿Esto, Iker, no crees que no solo agilizaría el proceso de compra, sino que también mejoraría la satisfacción del cliente? Pues estoy convencido de ello. Y añadir, Aitor, que desde Tendencieros estamos preparados para realizar chatbots personalizados para tu empresa. Si estás interesado, puedes contactar con nosotros que te vamos a preparar uno a medida. Interesante, Iker. Bueno, Aitor, y hoy vamos a hablar sobre cómo dar el feedback constructivo, ¿no? ¿Has dicho? Así es. Hoy nos vamos a sumergir, vamos a tirarnos de cabeza en el mundo del feedback constructivo, una herramienta muy poderosa. Cuidadín, una herramienta muy poderosa para el crecimiento personal y profesional. El feedback, cuando hagamosle el apellido de constructivo, es más que solo una retroalimentación. Es una forma de comunicación que busca mejorar el desempeño y fortalecer las relaciones que hay entre las personas. A diferencia de las críticas, que suelen ser negativas, el feedback constructivo se centra en identificar áreas de mejora. Y es de manera constructiva, no es de manera destructiva. Entonces ofrece soluciones y apoyo para tu desarrollo. Así es, Ikeri. Este era uno de los puntos, como he dicho antes, que yo me veía con capacidad de mejorar. Entonces, pues bueno, vamos a tratar este aspecto. Porque el feedback, que es una comunicación, pues oye, que no solo implica compartir impresiones y opiniones, sino también hay que hacer evaluaciones de desempeño, de comportamiento, hay que ver los resultados de las personas, del equipo, del proceso. Y el feedback, pues al final es una parte fundamental de la interacción humana, tanto en entornos laborales, como en entornos educativos y también personales. El objetivo del feedback, como hemos dicho, es proporcionar información útil y que sea constructiva y que ayude a mejorar el rendimiento. Y hoy, además, hablaremos cómo corregir los errores que tenemos cuando damos el feedback y cómo fortalecer nuestras habilidades a la hora de dar feedback y de recibirlo. Muy importante también el recibirlo, que no se suele tratar y hoy lo vamos a tratar. Pero bueno, el feedback constructivo, Aitor, a pesar de ser constructivo, hay de dos tipos. Positivo y negativo. Y dirás, ostras, negativo, constructivo, no lo entiendo. Bueno, pues te lo explico. El positivo es obvio, ¿no? Pues el feedback positivo se concentra en las fortalezas y los talentos y los logros que tiene cualquier empleado tuyo. Empleado, jefe, compañero, lo que sea. Luego veremos. Entonces, dar un feedback positivo es la mejor forma de reconocer aspectos como pueden ser el esfuerzo realizado, la buena actitud o el liderazgo que pueda tener tu jefe o un compañero o quien sea, ¿no? Y claro, el feedback negativo, ¿cómo puede ser constructivo? Pues sí, pues sí es. Porque al final el foco principal es las áreas de mejor y los errores cometidos. Pero no para hacer sangre. Al final es para mejorar el rendimiento por parte de esa persona. Entonces, este feedback se puede dar de muchas maneras, ¿no? Se puede dar de manera formal, se puede dar de manera informal, se puede dar de forma verbal, escrita. Hay muchas formas de comunicar ese feedback. Pero hay dos tipos. Positivo y negativo. Y luego lo que has dicho. Yo te puedo dar aquí el feedback, Iker, pero bueno, luego hay otros tipos de feedback. Hay la evaluación 360. Hay otro tipo de cosas por ahí. Pero bueno, vamos a tratar el feedback constructivo de una manera un poco más genérica, ¿vale? ¿Y qué ventajas va a tener esto? Pues oye, pues que ese feedback va a promover el crecimiento tuyo como persona y como profesional. Cuando recibimos el feedback, pues vamos a poder identificar tanto las fortalezas como las áreas de mejora. Y vamos a poder tomar acciones para desarrollar nuestras habilidades y conocimientos. Además, dando un feedback de una manera adecuada, mejoraremos las relaciones con las personas. Nos va a permitir construir relaciones más sólidas y mirando que sean positivas. Y al enfocarnos en la mejora continua, vamos a aumentar la productividad, el rendimiento, vamos a ser más eficientes y esto nos va a permitir alcanzar mejores resultados en nuestro trabajo. Pero Iker, cuando hablamos de feedback, igual estamos pensando el feedback que un jefe le da a su subordinazo. Que ya esto así suena ya de aquella manera, ¿no? Que el director le da al empleado, ¿no? Pero ¿a quién se puede dar feedback? Pues feedback se puede dar a cualquier persona. Cualquier persona con la que tengas tu relación y quieras que esa se beneficie de tu retroalimentación, pues puedes aprovecharlo. Si hablamos del ámbito profesional, meramente he dicho que es donde más habitual se suele dar el feedback, pues puede ser compañero estudios de trabajo. Le puedes dar un feedback a tu compañero, ¿por qué no? Al final dices, ostras, he visto que has hecho un buen trabajo aquí o he visto que esto lo puedes hacer de esta manera para mejorarlo. Bueno, puedes dárselo incluso a tu jefe, ¿por qué no? O sea, yo lo he hecho. Puedes dar el feedback a tu jefe porque, oye, ¿te gusta el estilo de algo o no te ha gustado algo concreto y te gustaría recibir de otra manera? ¿Por qué no se lo vas a dar? Es algo enriquecedor. Y también se lo puedes dar, que esto es más habitual, a tus empleados. Pues si eres el líder, el gerente o el jefe, pues puedes dar el feedback a tus empleados sobre su rendimiento, sus habilidades, su potencial, su... Bueno, su desempeño. En el ámbito personal también puedes dar feedback a tus amigos, ¿eh? En algunos casos dices, ostras, pues esto que hemos hecho me ha molado. Eso es un feedback positivo. O, pues esto no me ha gustado tanto. Pues es un feedback negativo, pero siempre con una connotación positiva en el fondo, ¿no? De mejora, ¿no? También puedes darle el feedback a tu pareja, por ejemplo, a tu pareja, ¿eh? Aunque esto es recomendable hacerlo con más cuidado, ¿eh? De lo normal. Aquí, si le das el feedback a tu pareja, entonces aquí sí que tienes que escuchar el podcast, ¿eh? Importante, para no acabar en discusiones. Lo menos diez veces hay que escuchar el podcast. Y luego también puedes dar el feedback a familiares también, ¿eh? Pues sobre cosas que te han gustado o sobre cosas que crees que pueden ser mejorables. Y de esta manera, pues bueno, el objetivo es mejorar las relaciones con las demás personas y también, pues bien, pues manejar, en cierto modo, el estrés que pueden provocar estas situaciones. Muy importante sacar estos feedbacks de esas reuniones, familiares, cenas y demás donde el alcohol puede hacer estragos en los feedbacks. O sea, hay que... 0.0, ¿eh? Feedback 0.0. Porque si no... Ni en comidas de empresa. Ni en comidas familiares, ni de Navidad, ni en cenas de Nochevieja, ni en este tipo de eventos no de feedback, nunca. No, efectivamente. Entonces, si quieres dar el feedback es muy importante tener en cuenta que debe ser constructivo y además debe ser desde el respeto y orientado a la mejora. Siempre tienes que tener ese punto de vista. Si no, el feedback ya empieza a cojear. Entonces, bueno, hay ciertas prácticas que son interesantes cuando vas a dar un feedback, ¿no? Porque puedes generar consecuencias negativas tanto para ti como para la persona. Entonces, pues bueno, Aitor nos puede dar algunas ideas. Así es, Iker. Porque es lo que hemos dicho antes. Si el feedback no lo das adecuadamente, pues la persona que recibe ese feedback pues puede sentirse frustrada, puede sentirse desanimada, puede que se sienta desmotivada o que baje su autoestima. Incluso también, si no das un feedback de manera adecuada, pues puede resultar en falta de comprensión. Si esto no estamos comunicando bien el feedback, la persona puede no entender lo que le estás diciendo o qué quieres que mejore. Incluso lo primero que también nos va a surgir cuando tomamos el feedback de una manera adecuada es que vamos a poner o la persona que va a recibir el feedback va a poner un muro, va a poner una barrera y va a tener un rechazo hacia el feedback. Y entonces, en ese momento, pues oye, la persona que recibe el feedback lo va a rechazar completamente porque no lo va a entender. Entonces, por eso es súper importante hacerlo de manera adecuada. Pero no solo daña al que lo recibe, sino también daña al que lo da. O sea, dar un feedback mal hecho pues te puede dañar la relación que tienes con esa persona porque si no lo haces de manera respetuosa o adecuada, pues puedes dañar esa relación. Además, ¿qué puede pasarte? Pues que pierdas credibilidad porque si das el feedback de forma incorrecta, la gente puede dejar de tomarte en serio. Puede pensar, este tío, ¿qué narices está diciendo? Y además, si eres una persona normal, pues puedes tener incluso sentimiento de culpa. Al final, el feedback es negativo, puedes sentirte culpable de haber dado o de haber suministrado un daño a la otra persona o una incomodidad cuando realmente no quieres hacerlo. Por esto, Iker, es muy importante que si vas a dar el feedback, te escuches el episodio de hoy para hacerlo de una manera adecuada. Al hacerlo de una manera adecuada, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que el que recibe el feedback, en lugar de, como hemos dicho antes, de que va a tener un sentimiento de frustración, pues en este caso vas a generar un mayor rendimiento y una mayor productividad, ¿no? La persona va a tratar de mejorar su desempeño para ser más productiva y su motivación y compromiso va a aumentar también, por el trabajo, pues oye, que pueda estar haciendo bien y esto por el aumento de motivación que vaya a tener. Además, hay otros beneficios como mejorar el crecimiento personal y profesional, ¿no? Si comprendes las fortalezas y verdades, pues puedes enfocar a esa persona a que se desarrolle personal y profesionalmente. Entonces, es una herramienta poderosísima en este aspecto y si lo haces bien, mejora la confianza y las relaciones. El círculo constructivo puede ayudar a mejorar la comunicación. Entonces, eso mejora mucho la confianza. Si tú eres capaz de comunicar o informar ciertas cosas a tu equipo, a tus compañeros, vas a mejorar mucho la confianza con ellos. El que recibe el feedback mejora las relaciones, pero el que da el feedback también va a mejorar las relaciones cuando da el feedback de una forma respetuosa, útil, que la otra persona lo valore. Igualmente, que cuando tú estás dando un feedback adecuado, pues vas a demostrar tu capacidad de liderazgo, ¿no? Y tu capacidad, por decirlo de alguna manera, de coaching, ¿no? De liderar a esa persona o a ese equipo o de hablar con otras personas. Pues sí, y además, pues genera un ambiente positivo. El feedback positivo y el reconocimiento del trabajo bien hecho pueden crear un ambiente de trabajo genial para que se siga produciendo un trabajo en equipo excelente. y además, no solo con respecto al equipo, sino que la satisfacción personal también aumenta. Al final, la experiencia es gratificante y mejoras tu sensación personal mucho. En resumen, el feedback constructivo es una herramienta beneficiosa muy poderosa y como todo puede, lleva una gran responsabilidad para todos los involucrados. Bueno, Iker, ya hemos metido la paja del podcast, ¿vale? Que es, oye, los beneficios, los inconvenientes, a quién se puede dar el feedback, a quién lo puede recibir, pero vamos a empezar con el punto clave, con el punto que los tendencieros quieren escuchar. ¿Cuál es la mejor estrategia para dar feedback constructivo? Hay que decir que hemos analizado diferentes estrategias, hemos utilizado varias de ellas y la que vamos a dar aquí es la mejor, sin duda, para los tendencieros industriales, ¿vale? Entonces, para que el feedback sea lo más constructivo posible, tenemos que seguir esta estrategia y vamos a definir tres pasos, ¿vale? La preparación, el feedback y el seguimiento. Si queremos dar un feedback profesional, realizaremos estas tres fases, pero también hay que decir, oye, que si no queremos ser tan profesional y si queremos algo más de andar por casa, oye, pues con que hagamos la preparación muy importante y demos el feedback, pues será suficiente, podemos desestimar el seguimiento. Si hay personas responsables, pues el seguimiento puede no ser necesario, pero para muchas personas realmente también es necesario, o sea, que yo también recomiendo hacer las tres. Bueno, si hablamos de preparación editor, pues en qué pasos se separa la preparación, ¿no? ¿cómo hacemos la preparación? Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es definir el objetivo del feedback. ¿Qué quieres lograr dando ese feedback? ¿Quieres mejorar un comportamiento? ¿Quieres mejorar la motivación? ¿Quieres desarrollar una habilidad en la otra persona? Bueno, pues primero defines qué es lo que quieres conseguir con ese feedback. Después, pues lo que tienes que hacer es recabar información, reunir toda la información sobre esa persona, sobre esa situación, ese hecho que quieres mejorar, ¿no? Y esto puede suponer, pues, observar el comportamiento de las personas, reunir ejemplos concretos, muy importante, de la situación. No hay que dejar llevar por las impresiones, no. Actos, ejemplos concretos. Y también es importante elegir el momento y el lugar adecuado. Busca un momento y lugar privado de la persona que se sienta cómoda y puede hablar libremente. Yo diría que el momento tiene que ser lo más cercano al hecho. No hay que dejar pasar meses. O sea, si ha pasado un hecho concreto y quieres corregir una actuación concreta, pues lo más cercano a dicha actuación para que esté fresca es lo mejor. Y el lugar adecuado, pues también. No des un feedback en público. O sea, hay que dar un feedback en privado a la persona concretamente y directamente del hecho que has hablado. Muy importante, Iker, lo que es la preparación y a veces se nos olvida completamente cuando damos el feedback. Y respecto a este último punto que has dicho, elegir el momento y el lugar adecuado, lo voy a llevar al extremo, pero esto imagínate tú cuando estás entrenando un perro y el perro cuando hace lo que quiere le das la galletita. Pero se la das al momento porque si se la das dentro de media hora no sabe por qué le estás dando la galletita. Entonces, pues bueno, es importante ese punto también y la preparación súper importante que se nos olvida muchas veces. Bueno, hemos hecho la preparación, sabemos lo que queremos conseguir, tenemos la información importante, hemos elegido el momento y ahora nos toca dar el feedback. Estamos en ese momento que normalmente todos interpretamos con el feedback. entonces lo primero que tendríamos que hacer es que también se nos olvida porque vamos a empezar los errores que solemos cometer es pues oye, no me ha gustado esto que has hecho. Pues no es la manera adecuada de empezar. Empieza con algo positivo, destaca algo positivo del trabajo del comportamiento de la persona y de oye, pues mira, esto, una de cal y una de arena, oye, pues esto que has hecho está bien, ¿vale? Y luego tienes que ser específico y objetivo. Céntrate en comportamientos o resultados específicos. Evita de dar opiniones generales y subjetivas, ¿vale? Y sobre todo utiliza un lenguaje positivo y respetuoso. No te enfoques en la crítica, lo que hemos dicho, y enfócate en cómo nos va a ayudar este feedback a mejorar. No es crítica por criticar, ¿vale? Entonces, ¿qué haremos? Ofreceremos soluciones y sugerencias. No señalaremos solo el problema, sino que también ayudaremos a la persona a buscar soluciones. Y con todo ello, pues oye, lo que tenemos que hacer es hacer preguntas y escuchar activamente. Escuchar con atención qué cosas, el feedback del feedback, ¿eh? Tenemos que hacer, ¿eh? Hemos dado el feedback, pero tenemos que escuchar, tenemos que hacer preguntas, tenemos que prestar atención a las respuestas que nos da la persona y hacer preguntas para comprender mejor la perspectiva del otro, del otro persona. Porque igual puede dar incluso que, puede darse el caso que incluso estemos equivocados nosotros por una mala interpretación, pues bueno, hay que estar abiertos también a eso. Y importante, no hablar de la persona, sino del acto y de la situación, ¿vale? O sea, no estamos criticando tú eres, tú has hecho, sino que esta situación que se ha dado, pues es lo que hay que mejorar, o este hecho, no la persona. Y esto sería, pues el feedback. Muy bien, pues ya hemos dado el feedback, ya le tocaba el seguimiento, que lo que hemos dicho, si quieres ser profesional, pues tienes que hacer el seguimiento y para empezar el seguimiento es importante agradecer a la persona por el tiempo dedicado y por la receptividad, si ha sido la receptiva, al feedback que se ha dado, ¿no? Hay que seguir el progreso, se da el feedback, pero claro, si no vas viendo la evolución, pues al final no sabes si eso está corrigiéndose o no se está corrigiendo, entonces hay que ver si hay cambios. No le dejes a la persona sola, o sea, ofrece apoyo y aliento, o sea, cualquier ayuda que sea necesaria para mejorar esa habilidad, proporcionársela, si no, no es, ah, no haces esto bien, búscate la vida, no, hombre. Entonces, hay que ayudar en el caso de que sea necesario y si vemos que la persona va progresando, pues hay que reconocerlo y celebrar el progreso, ¿no? Por muy pequeño que sea. Es muy importante en todo este proceso de seguimiento mantener una comunicación abierta, o sea, hay que seguir hablando del tema con la persona y honestamente para que la relación pues siga manteniéndose bien. Así es. La importancia del seguimiento, Iker, es como aquel que dice, ¿no? De tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Pues es que si damos el feedback y no hacemos seguimiento es tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Entonces hay que tirar la piedra pero luego hay que estar ahí para asumir las consecuencias y dar apoyo. ¿Qué más consejos podemos dar adicionales? Pues oye, valentía y respeto, ¿eh? No hay que tener miedo a dar feedback. Por ejemplo, esto nos puede pasar con los jefes, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo con respeto y con profesionalidad. No hay que tener miedo a decirle a tu jefe, oye, esto no estoy de acuerdo, que esto no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, por esto, pero, claro, para dar ese feedback primero tienes que haber hecho la preparación. O sea, que no vale decir, oye, como esto no me gusta, pues digo que no me gusta, soy valiente y respeto. No, pero tienes que haber hecho una preparación. Hay que mantener la calma. Es normal que te sientas nervioso al dar feedback a tu jefe. Incluso si eres jefe y no tienes mucha experiencia, también puedes sentirte nervioso al dar el feedback a tus colaboradores. Pero es importante mantener la calma y hablar siempre con claridad y desde la calma. Y, por último, hay que ser paciente. Puede que tu jefe o tu colaborador no cambie su comportamiento de inmediato. De hecho, es que no lo va a hacer porque las personas tenemos unas inercias y unos hábitos. Entonces, pues bueno, hay que ser pacientes y hay que seguir dando feedback de manera constructiva. El primer punto que has dicho, Héctor, me parece súper importante. Hay que echarle o varios pelotas al tema porque en general en muchas empresas no se da feedback, no se hacen esas reuniones de seguimiento de feedback porque, sobre todo, encima te voy a decir que son los responsables los que les da más cosa hablar de estos temas con sus empleados, con su equipo, y hay que ver el feedback como un regalo. Es un regalo que te estoy dando y a ti lo coges o no lo coges pero es un regalo que yo te doy y no es otra cosa. Entonces, en general veo que no se le presta demasiada atención en las empresas y me parece vital. O sea, me parece clave. Si quieres que la empresa mejore, tienen que mejorar las personas. Sí, pero aquí eso, muchos de los problemas también vienen de la preparación, de que no hay una preparación. Dices, esto no me ha gustado, pero bueno, preocúpate porque esa persona ya sea jefe o empleado lo ha hecho. Igual no tenía las herramientas adecuadas, igual no tenía el tiempo necesario, igual tenía que hacer, tenía otras prioridades. Bueno, pues hay que ver todo el entorno. Entonces, es muy importante porque si no caemos en la crítica. y entonces para que no caer en la crítica hay que preparar y hay que ver por qué viene eso. Bueno, y ahora que hablas de la crítica llega porque no es fácil dar el feedback, pero tampoco es fácil recibirlo en ciertas ocasiones. Entonces, a pesar de que hemos dicho que es un regalo, pues hay regalos que no nos gustan, ¿verdad? Y ahora hay veces que te arreglan cosas y no te gustan. Hay algunos regalos que son agridulces y pones una barrera. Efectivamente, y ciertas cosas se pueden cambiar, pero los feedbacks no se pueden cambiar. Entonces, si te han dado un feedback es el que te han dado. Entonces, lo que pasa es que hay que aprovechar al máximo y entonces hay que saber cómo recibirlo de forma efectiva. Pues hay unos ciertos consejos que nosotros vamos a dar para que sigáis si os dan un feedback incluso que nos gusta. Entonces, es importante mantener una actitud abierta y receptiva. O sea, hay que ser receptivo al feedback. No te lo tomes como personal, que suele ser lo habitual. O sea, no te lo tomes como personal. O sea, es un hecho concreto. No hay que hablar de la persona. Y si la persona que te está dando el feedback te habla de la persona, pues dale tú también el feedback y dile que escuche el podcast porque hay que hablar del hecho concreto. Entonces, no te lo puedes tomar a personal. Y esto cuesta mucho. Piensa siempre que el feedback es para mejorar. O sea, el feedback es para que tú mejores. Es un regalo que yo te doy para que tú mejores. Entonces, tómatelo como positivo y escucha con atención lo que te están contando y trata de entender lo que te quiere decir. O sea, porque si no lo has entendido, no hagas suposiciones como siempre digo, no. Si no lo has entendido, pregunta realmente y comprende la perspectiva de la otra persona. Pero la otra persona ha sentido eso. entonces, por algo es. Sí, así que tú lo has dicho, no te pongas a la defensiva. Haz preguntas. Si no entiendes algo, pues pide más información. No dudes en preguntar. Esto va a ayudar a comprender mejor el feedback y a identificar esas áreas de mejora. Incluso, estas preguntas que tú hagas a la otra persona igual le puede dar pie también a decir, ostras, no estaba bien preparado o estaba bien preparado el feedback. Dar un feedback cuesta. Entonces, si te dan un feedback, da las gracias. La otra persona le cuesta, se ha preparado o debería haberse preparado para dar ese feedback. Entonces, agradece por el tiempo que ha dedicado para ti y para ese feedback. Porque si le das las gracias, pues estás apreciando el esfuerzo que la otra persona ha dedicado a ti. Te lo ha dedicado a ti. Aunque creas que es un feedback negativo, lo ha dedicado para ti. Y una vez ya has tenido el feedback, lo has agradecido, ya estás tú en tu sitio, en tu casa, en tus cosas. Es el momento que reflexiones sobre este feedback que te han dado. Que pienses sobre este regalo que acabas de recibir. Y tienes que identificar, pues oye, esas áreas en las que puedes mejorar. Y dices, oye, es que, Aitor, eres muy brusco diciendo las cosas. Pues sí, es verdad, igual soy muy brusco y tengo que mejorar este aspecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué plan de acción voy a hacer? ¿Qué cambios voy a hacer para mejorar esto? Pues reflexiona sobre ello y, pues oye, piensa a ver qué puedes hacer para mejorar. Y ya, último, lo que tienes que hacer es poner en práctica el feedback, ¿no? Aplica los cambios que has decidido hacer en tu comportamiento o desempeño. Esto te va a ayudar a mejorar directamente. Entonces, ¿qué consejos adicionales hay a todos estos? Pues uno muy importante, no te defiendas. O sea, no discutas, evita defenderte. Te están dando un feedback, es un regalo, no tienes que justificarte. Trata de entender por qué la otra persona te está diciendo eso. No discutas, y esto lo veo también un montón de veces. Oye, que vi que hiciste esto y no me ha parecido bien la otra vez. No, es que lo hice. Explícalo, pero no te defiendas. No, hay que defenderse, es un hecho concreto. céntrate en la información, enfócate en el contenido del feedback y no en la persona que te lo está dando. No digas, es que mi jefe es un idiota porque me ha dicho... No, enfócate en el contenido, no en la persona. Y sé paciente, o sea, aunque no veas resultados inmediatos, es importante ser paciente y seguir trabajando en tu mejora. Tú sigue intentándolo. Si lo sigues cometiendo, date cuenta, ya es un primer paso y lo sigues intentando. Ya lo hemos dicho, Iker, y con esto ya vamos acabando. El feedback es un regalo, es una oportunidad de aprender y crecer y mejorar. Si aprendes a recibir feedback de forma efectiva, vas a poder mejorar en todos los aspectos de tu vida. De hecho, incluso tú puedes ser el promotor de este feedback. Puedes pedir tu feedback. Muy importante. Si llegas a este punto, bueno, ya eres un máster del universo. Recuerda que el feedback constructivo es un proceso continuo. Es importante dar feedback de forma regular para ayudar a las personas a mejorar y alcanzar su máximo potencial y de recibirlo. Esto me recuerda, Hitor, al podcast de la semana pasada cuando John nos decía no, porque las informaciones hay que darlas habitualmente. No tienes que dar una información cuando ha ocurrido algo porque normalmente la gente se acojona. Pues con el feedback pasa exactamente lo mismo. O sea, hay que dar feedback continuado. Sea bueno o sea positivo o sea negativo. Pero si la persona está acostumbrada a recibir el feedback normalmente pues lo entenderá como un regalo. Si de repente la caga y le vas con el feedback entonces no lo entiende como un regalo. Entonces lo que has dicho es que ese proceso continuo me parece que es clave mantenerlo para que haya una mejor en la confianza. Si no... Totalmente de acuerdo contigo. Eso no va. Bueno, muchas gracias Tendenciro Tendenciera por llegar hasta aquí en este episodio. Espero que esta información te haya resultado útil e interesante. Y si es así y si no también nos puedes dejar tu comentario para aportar tu experiencia o añadir cualquier cosa que me hayamos dejado. Todos los demás Tendencieros y Tendencieras te lo van a agradecer. Ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dándole al me gusta poniendo 5 estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Y si no estás suscrito todavía al canal ahí donde nos estés escuchando suscríbete y ya para la semana que viene poder escucharnos de nuevo con estos interesantísimos episodios. Y sin más Tendenciera Tendenciera la semana te espera. Chao. Chao.